Comunidad cercana a la vereda sardinata del municipio de Yondó, Antioquia, reportó la presencia del cuerpo de un hombre en aguas del río Magdalena. Hasta el momento no se ha conocido la identidad de la persona quien tiene el tatuaje de unas letras en uno de sus brazos. Se desconoce el reporte de una persona desaparecida y se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del Magdalena Medio sobre este hecho que ha causado conmoción en los habitantes de la zona.